¡Venga! ¡Buenos días por la mañana! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo sin decir esto! ¡Joder! Venga, va, que después de un tiempecito volvemos a hacer un vídeo, va. Hemos venido hasta el Coll de la Bauma, en Llisclareng. Y vamos a subir el Comabona. A ver si pillamos buena nieve o no, o qué. Es una incertidumbre. Pues venga, ¡vamos! ¡Vámonos! Vamos para arriba, va. ¡Vamos! 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 Ya tenemos aquí el Comabona, tú! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya estamos, Eva! ¡Ya estamos, tío! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Conseguido, ¿eh? ¡Suscríbete! Mira acá virolera ¿Vale? Este de... ¡Hey! Guapo, de aquí se ve pequeñito Es de donde nosotros no lo teníamos Un limpar, ¿eh? Sí, sí, un limpar Ya que va a ir el aire porque tenemos un cobre ¡Gracias! Un lobo ¡Lato! ¡Gracias! ¡Y southwest nosotros no lo teníamos mucho canto! ¡Lato a la MAN mirada! ¡Ah, va! ¡Esta, la maneuveración! ¡Fistir H Guzja,CHIpor! ¡ipsa,inches,S气,Sm checked! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.